En Gravity Falls no hay nadie en quien confiar. Recuerda, en Gravity Falls no hay nadie en quien confiar. EnPCs No hay nadie en quien confiar is welcome. Its Venatis no hay nadie en follow. 100000 euros Hópule, en Umwelt a menudas sin ra. Sen 7000 euros Hópule... Recuerda, en Gravity Falls no hay nadie en quien confiar.